Ahora sí volvemos para hablar de amor, de un romance que comenzó a mediados de abril, de hecho charlábamos sobre eso aquí en el programa, que vincula a un mendocino con una famosa conductora a nivel nacional, estamos hablando, ¿no? Lizzie Tagliani se casa con Sebastián Nebot, señoras y señores, los aplausos, porque está bien celebrar el amor, ¿no? Por supuesto, siempre. En todas sus formas y maneras, si bien llevaban poquito tiempo juntos, estamos hablando de que en abril empezaron a salir, bueno, ya para el mes de septiembre llegó la propuesta. En vísperas de cumpleaños de Lizzie, Sebastián preparó una escena súper romántica para pedirle que se case con él. ¿Querés que veamos las imágenes? Por favor, sí, Clarice. Mirá, Lizzie cumplió 52 años el día de ayer, estaban listos para festejar, pero él la recibió así. El mes que me preparó Sebastián. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Ay, no, 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 no. No, entré y estaba todo esto, hermoso, todo con este caminito. Ay, miren, no, 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 no. Oh, y otra sorpresa que después les cuento. Qué voz de enamorada. Sí, ¿eh? No, no. El bobada. El bobada. Bueno, Lizzie que no venía de pasarla muy bien en el amor, ¿no? Recordemos que estuvo a punto de casarse con Leo Alturria, ¿no? Leo Alturria. Quien fue su pareja durante un poquito más de tiempo, pero bueno, de la nada vino la separación, momento muy triste para ella y ahora volvió a tocar su puerta del amor, ¿no? Así parece, Clarice. Con mariachis y todo, guau. Con mariachis, completa la propuesta. Se repasó, Sebastián. Romántico. Muy romántico. Mirá, como pequeños candelabros de colores. Claro, son como velitas. Como velitas. Que van como en estos papelitos, ¿no? Porque van a un corazón. Claro. Bueno, hablemos un poco de Sebastián para saber quién es, ¿no? Es un joven mendocino. Ellos se habían conocido hace algunos años atrás, pero en ese momento Lizzie estaba en pareja. Cuando ellos se conocieron, entonces, bueno, tuvieron que postergar esa onda que pegaron, ¿no? Porque ni bien se vieron, se gustaron. Flechazo. Se ficharon. Flechazo. Pero bueno, cada uno me dio que estaba en la suya. Ese no era el momento para conocerse de la manera que les hubiese gustado, pero años después Lizzie se separa y Sebastián no pierde la oportunidad y dice, esta es la mía. Es ahora. Le tengo que hablar, le tengo que escribir. Él fue el que tomó la iniciativa, le escribió por las redes sociales y decidió ir a visitarla a Buenos Aires. Ellos se habían conocido acá en Mendoza cuando Lizzie había viajado para una de las vendimias para todos, ¿no? Había sido invitada, vino acá a la provincia, a la noche salió a bailar justo en un boliche donde Sebastián estaba como encargado. En ese momento. Entonces, bueno, ahí se conocieron en la noche mendocina y años después llegó el momento de coronar, bueno, ahora ya con un anillo, este amor. El amor de la revancha, evidentemente. Sí, bien por Lizzie, te digo, porque se la ve re contenta y la venía pasando muy mal. Sí, sí, venía sufriendo bastante, así que lo celebramos, obviamente, y capaz que vamos. Capaz que vamos, chicos. Vamos, ¿vos la firmás? Yo me voy a colar al casamiento, lo firmo en este momento. Vamos a preparar la reja. Voy a tener que ir de zapatillas para coger, ¿no? Para cuando me persiga la seguridad, yo voy. Voy corriendo. Como los 15. Sí, sí, yo corro rápido. ¿Tienes una época? Corro muy rápido porque soy chiquitita, ¿viste? Tengo como ese dinamismo, ¿no? Entre los arbustos. Pero antes de ir por la vía de lo que está mal, que sería colarse, hablemosle directo a cámara a Lizzie y a Sebastián. Sí, ¿querés que le mandemos un mensaje? Sí, sí. ¿A Sebastián? Sí. ¿Para que nos invite? Sí, mandale. Le mandamos, mandémosle un audio. ¿Tenés el WhatsApp, tenés? Sí, sí, le mandamos un audio. Mandale audio, dale, mandémosle. A ver, vamos a buscar. Sebastián, ¿borraste el contacto? No, no, tengo muchos, tengo muchos sebastianes. Ah, guau. No, chicos, no, que mucha gente... Hola, Seba, acá estamos con Clary al aire. Hola, Seba, estamos en Mejor de Mañana, celebrando esta hermosa noticia de que con Lizzie han decidido casarse. Esperamos que la boda sea acá en Mendoza, porque los paisajes, la montaña, el vino, ameritan que sea aquí la boda. Y que si es aquí, o si es en Buenos Aires, igual, nosotros estamos dispuestos a viajar. Queríamos estar presentes ese día. Aunque sea al baile que nos inviten. Al baile, sí. Nosotros te juro que animamos la fiesta, levantamos... No ocupamos lugar. El baile, somos chiquititos. Mucho no comemos ni tomamos. Bueno, eso no lo puedo afirmar. Pero bueno, nada, yo tengo una banda de cumbia, vamos a tocar gratis de ser necesario. Lucas, ¿qué puedes ofrecer vos? Yo me propongo onda. Yo te saco a bailar a todos, claro, que no haga falta. Al que esté sentado y aburrido, el Lucas lo saca a bailar. Lo sacamos, Seba. Y de paso, nos gustaría... Te armamos el carnaval carioca. Te armamos el carnaval carioca. Vos, Lizzie, si se animan a los dos, genial. Nos encantaría tener en los oficios dos minutitos acá al mejor de mañana de forma virtual. Sí. Algo que nos cuente un poquito, ya que son mendocinos. Y les hacemos el aguante, nos encantaría. Así que, Seba, te mandamos un beso con Clary. Un beso. Ahí está enviado el audio, así que... A ver qué foto de perfil tiene. Tiene foto de perfil con Lizzie. Hacéle zoom, mirá. La carita. Ahí está el audio que le acabamos de mandar. Chicos, nos va a clavar el visto. No creo. No te atrevas, Sebastián, porque queremos ir. Capaz que nos dice que no, pero vamos a tener buena respuesta. Ahora, vamos pensando en el look. Sí, te voy a aclarar. Bien etiqueta, ¿eh? Sí. Anda comprando trajes, yo voy vestido. Esta misma tarde. No, no compré, es canje. Canje. Canje, a lo grande. Bueno, esperamos, esperamos que llegue la tarjeta. Manuela Sáez, 24-21 de las heras. Familia Castro Sechin, señor y señora Castro. Dos personas. Ahí estaremos. Sí, obvio, obvio.